La primera edición de Madrid Muy contentos porque logramos reunir a más de 2.500 asistentes productores de más de 45 países y seguimos creciendo gracias a la confianza, al apoyo que tienen plataformas, canales de televisión y sobre todo los productores que vienen de toda Latinoamérica, de España y de Portugal y lo mejor es que les compartamos a todos aquellos que no estuvieron con nosotros qué sucedió en Madrid en octubre para que se entusiasmen de venir con nosotros el próximo año Síguelo, déjalo, déjalo Así Gracias 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 Muchísimas gracias a todos por estar aquí Gracias a Ventana Sur por invitarlos a participar tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid estamos presentes estuvimos ayer en una mesa mañana tendremos otra y hoy aquí me parece que la representación de esta región y de este espacio pues está siendo bastante notoria y la verdad es que lo agradecemos muchísimo en cuanto a Iberseries platinoindustria solo decir que bueno pues forma parte de una de las políticas principales que tenemos dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid que es el apoyo a la industria audiovisual el apoyo a lo que es en sí el sector la competitividad del sector y el apoyo también a lo que es la cultura que que nos une con Latinoamérica España con Latinoamérica somos más de 600 millones de hispanoparlantes y esta es una de las partes de política prioritaria de convertir realmente a Madrid en el epicentro de conexión de toda Latinoamérica con Europa y esto Iberseries platinoindustria lo está consiguiendo en el ámbito audiovisual lleva muy poquito tiempo la verdad porque va a haber una cuarta edición y esto cada año se supera más y más yo agradezco muchísimo el trabajo que hacéis Samuel porque es muy notorio es muy importante y espero que este sea un evento que una vez más una a todos los productores y que de ahí puedan salir proyectos muy importantes para la audiovisual muchas gracias a todos y ahora presento a Raúl Torquemada que es el director de Madrid Film Office quien también gracias a su invaluable apoyo y a su equipo logramos hacer esta actividad gracias Adriana buenas tardes a todos gracias a Iberseries platinoindustria a Secuoya y a Seda por vuestra participación y puesta en marcha este proyecto que sin lugar a dudas es un placer trabajar con vosotros en este proyecto bueno para el Ayuntamiento de Madrid como para la Comunidad de Madrid yo creo que son dos grandes instituciones que están firmemente comprometidas con el sector audiovisual y el apoyo seguirá existiendo así que nosotros estamos con los brazos abiertos para para recibiros en Madrid Madrid nuestro problema es una ciudad para contar grandes historias pero también es una ciudad para vivir grandes historias y yo estoy seguro que si nos acompañáis en esta cuarta edición que será todo un reto también celebrarlo en nuestra ciudad bueno pues vais a vivir grandes historias para vuestros proyectos audiovisuales así que os esperamos en octubre en nuestra ciudad que es una ciudad para vivir para disfrutarla y para compartir así que gracias y finalmente para cerrar desde GEDA junto con FIPTA que es la Federación Iberoamericana de Productores del Cine y Audiovisual nos acompaña justamente su presidente y productor Ignacio Rey para compartirnos lo que significa estar en Iberceres y Platina Industria bueno gracias a todas y todos por acompañarnos hoy acá FIPTA como bien decía Adriana es una federación que nuclea 18 países 29 cámaras o asociaciones de productores de 18 países del todo de Iberoamérica y entre todos y todas formamos una comunidad de más de 2.500 productores y productoras que hacemos un gran generamos un gran ecosistema de producción desde FIPTA somos aliados a EGEDA desde el comienzo a los premios platinos que este año cumplieron 10 años y logramos hacer 10 ediciones y vamos ya de cara a la decimaprimera de lo que viene y a partir de los premios vimos como natural la creación de un mercado y ese mercado que pensábamos que iba a llevar un tiempo a instalarse se instaló de una manera abrumadora y muy rápida siendo hoy probablemente el principal mercado que hay para el cine Iberoamericano y el audiovisual todo la realidad es que las tres experiencias la primera que fue mi pandemia estábamos todos con distancia social y barbijos funcionó de maravillas y ya la segunda y la tercera han sido realmente muy muy buenos las cosas que han pasado porque básicamente si hay algo que como productor puedo decir es que las cosas que se hablan en ese mercado se terminan produciendo y para tener tres años tener una cantidad de producciones consolidadas a esta altura la verdad es que hablan muy bien de ese mercado que por cierto creo que hace un muy buen maridaje ya que tenemos unas copas de vino ahí con Betana Sur que también me parece que es pensando un poco en España y pensando en Argentina como dos grandes países del audiovisual libreamericano me parece que hacemos una muy buena combinación y una muy buena unión porque también sé que Bernardo ha tenido mucho que ver en todo esto así que nada no quiero hablar mucho más bienvenidas y bienvenidos todos acá los esperamos en Madrid el próximo año los esperamos también en las candidaturas de los platinos que prontamente se van a abrir en el mes de diciembre y a disfrutar el jamón no es jamón no es jamón era para dejar su enfadra pero bueno a brindar gracias a todos vamos a hacer una foto de todos juntos gracias gracias